hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy vamos a hablar de un problema que es muy común muchas veces en nuestro sistema operativo windows 11 y también en windows 10 también a veces es común y es cuando tu windows no pero no te permite instalar ningún tipo de programas en este caso vamos a centrarnos en windows 11 vamos a ver este ejemplo supongamos de que yo quiero instalar zoom pero cuando le doy instalar me manda a la tienda y me sale esto y no puedo instalar mis programas cuál es la solución bueno vamos a darle la solución a ese inconveniente entonces qué vas a hacer vas a ir a configuraciones aquí en configuraciones luego de que estés en configuraciones vas a ir aquí donde dice aplicaciones vas a ir aquí donde dice aplicaciones aquí en la configuración luego vas a ir donde dice aplicaciones y características tocas y aquí te vas a ir a esta parte donde dice elige de dónde quieres obtener aplicaciones entonces qué vas a hacer sencillamente vas a desplegar esta parte no se alcanza a ver ahí mucho y vas a seleccionar donde dice en cualquier lugar aquí vas te va a aparecer en cualquier lugar una opción aquí está en cualquier lugar esta vas a seleccionar si estaba en esta vas a seleccionar este en cualquier lugar y eso te va a permitir instalar tus aplicaciones sin ningún problema en windows 11 o tus programas puedes ejecutar lo normal y no te va a tirar directamente a la tienda entonces siempre selecciona en cualquier lugar por para que tu windows puede instalar lo que tú desees de esa forma no vas a tener inconveniente con tus aplicaciones no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc y recuerda activa la campana que está cerca donde te suscribes para que recibas todo nuestro contenido nuevo rsc